Mándale un saludo a todo el mundo, mándale un saludo. Saludo a los muchachos que están en el frente de la batalla. Yo desde aquí sigo luchando para sobrevivir. Ustedes hagan de su parte, colaboren, contribuyan. Que el viejo ha dicho que muere con las putas puertas y así es. Hasta la victoria final. ¿Y a qué fue tu vencite? Yo vencí felizmente al monstruo, al mega, al coronavirus que vino y dijo Manuel, tú, muevo y tú. Y mis hijas se pararon en el honor. Papi nos dijo que él lucha hasta el final y nosotros la apoyamos. Si está derrotado, vamos para la calle. La lucha es indetenible. Los dominicanos, latinos, nadie cuide con el poder. El poder es nuestro. Así como estoy tambaleando como Sonaya, estoy cerca de la victoria. ¿Qué le parece? Excelente. ¿Qué le parece? Gracias por ver el video.